Manualidades Geli. Aprende y crea. Bellísimas ideas de cobertores, solo para las amantes del bordado a mano. Idea 1. Decoración de pie de cama. No es complicado bordar a mano, así que comienza desde ya y aprende a crear maravillas para decorar tu habitación. Verás que linda lucirá tu cama. Idea 2. Colcha con flores coloridas. Dominar un arte requiere de práctica. Sin embargo, el bordado a mano es una técnica muy fácil de hacer y que podrás dominar rápidamente. Idea 3. Cojines para tu cama bordados a mano. No solo podrás bordar los cobertores para vestir tu cama, también los cojines para tu cama así como para los de tu sala. Idea 4. Colchas decoradas con borlas de lana. Los cobertores bordados con bordado mexicano. Son cobertores elegantes y muy bonitos que vestirán tu cama de forma preciosa. Idea 5. Combina las colchas con otros objetos bordados. Los cojines, las lámparas, la tapicería de tus sillas o muebles de la sala. Una gran variedad de cosas que podrás hacer con el bordado a mano. Idea 6. Flores bordadas sobre un pequeño cobertor. Existen tipos de telas que podrás utilizar para bordar. Todo dependerá de la decoración que quieras hacer para tu cama. Idea 7. La mejor forma de decorar tu cama. Los tejidos son de lana, tejido de punto y tejidos industriales. Estos tipos de telas son los más comunes y los más adquiridos al momento de bordar a mano. Idea 8. Dale vida a los cobertores aburridos. Puedes bordar en colores muy llamativos para darle vida a la habitación o bien, si buscas algo muy elegante, los colores más oscuros te ayudarán. Idea 9. Pie de cama bordado en color verde. Una estupenda idea para una hermosa decoración para tu habitación con cobertores es combinar el cobertor con el color de las paredes de tu habitación. Idea 10. Bordado creativo y elegante. Existen infinidades de diseños para bordar a mano los cobertores. Algunos menos trabajados que otros. En este caso, el diseño requiere de mucho más tiempo para su elaboración. Idea 11. Una obra de arte. Como puedes ver en esta imagen, la decoración de camas vestidas con cobertores bordados a mano son verdaderamente hermosos y toda una obra de arte. Idea 11. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.